es que yo cuando yo he dicho que yo tengo apartamento mentira usted siempre anda viendo falacia de que vive de que vive con apartamento propio un penthouse siempre eso es lo que vamos a hacer ron y tú manda las pruebas y vamos a continuar con amelia va a finalizar la que menos suerte la que la verdad la que menos suerte ha tenido en amelia pero yo un hombre casado la que menos porque todas son empresarias tienen negocios tienen vehículos tienen apartamentos tienen de todo y amir es la única que siempre dice que está con hombre pero ella llama ¡Ya, ya, ya! ¡Te guarda! ¡Si te extraña, te explota!